Bueno y seguimos con la buena música desde Candelas, hoy 14 de febrero, no pueden faltar esos grandes temas de la música romántica y hoy nos acompaña una gran personalidad de un gran grupazo y él es... El Pollo Esteban, tu servidor, el servidor de todos ustedes. Y del grupo Pegaso. Bueno es un gusto tenerte aquí en Chicago, bienvenido nuevamente, yo creo que ya hemos tenido la oportunidad de grabarlos, de escuchar sus temas, sus grandes canciones, a lo largo y trayecto de su vida actual y su vida anterior y todo el resto de la vida, porque hemos visto que compone grandes temas, grandes temas inéditos, grandes temas del amor y más que nada en este mes hoy que estamos celebrando. Bueno pues este, pues hay que hacerlo como quiera, hay que hacerlo y este, pues a mí me da mucho gusto, te agradezco tu opinión, tu modo de pensar acerca del grupo y nosotros pues solamente lo que hacemos es echarle muchas ganas, el público nos ha apoyado durante bastante tiempo y aquí estamos, este, para llevarles esta noche lo mejor de nuestra música y esperamos que el público se divierna como otras veces. Grandes temas ya hablaba yo, ahora sí que son románticos y hoy precisamente en estas fechas tan especiales, bueno yo creo que todo el año es especial, pero a veces sentimos más por estas fechas porque es cuando sentimos más el amor y la amistad por aquellas personas y más las que no están con nosotros. Claro, 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 y este, no vamos a hablar, los temas románticos nuestros no solamente son los temas baladas, todas nuestras cumbias son románticas porque encierran un buen contenido, llevan un buen mensaje de amor, casi todas, el 80% de nuestro repertorio llevan muy bonito mensaje para los enamorados. ¿Cuántos años ya precisamente ya con esta gran agrupación? Bueno, 36 años. ¿Cuántos discos, aún recuerda cuántos discos o...? Son alrededor de unos 22 discos más o menos y ya estamos preparando el próximo disco. ¿El éxito que los di a conocer? Fueron varios, pero el primero fue Setambalea, yo comencé La Broma, fue del segundo volumen. Setambalea y La Broma y algunas cumbias por ahí como ya mencionó anteriormente. Bueno, después vino chapoteando la balada, Él no te quiere, que hasta la fecha tiene mucha aceptación, el público la recuerda, la duda, bueno, ando navegando, María, muchos temas, muchos temas. Muchos temas que hoy seguramente vamos a esperar que la gente va a corear y va a recordar como en aquellos tiempos. Claro, claro, eso espero. Y como te decía, pues lo principal es que la gente se vaya bien contenta. Venimos desde muy lejos y queremos dejarnos satisfechos a todos. Satisfechos y llenos de gran amor y cariño hacia esa gente bonita que hoy por verlos está aquí. No importa el frío, la nieve, bueno, en fin, aquí los tenemos. Sí, así es y estamos con el mismo gusto de siempre para ofrecerles lo mejor de nosotros esta noche. Bueno, pues les vamos a agradecer por su tiempo y más que nada, pues por venir a cantar esas canciones a su público, a los promotores como Promociones Palmar Chico, Promociones de Tierra Caliente, que son los que hacen posible para que hagan estos eventos y que siempre lo sigan haciendo para que no dejen de venir a cantar esas canciones, como ya lo mencioné anteriormente, porque no, esas no se van a quedar en el recuerdo. Yo creo que por siempre van a estar. Eso espero y sí agradezco bastante la invitación a estas empresas que ya mencionaste. Y aquí estamos y cada vez que nos hables con gusto va a venir Pegaso para acá, para el área de Chicago y Wisconsin, todo alrededor. Bueno, ¿algún disco o nos quedamos con la música que ya tienen hasta el momento? No, no, ya viene un próximo disco, ya llegando a esta gira, ya nos vamos a meter al estudio ahí en la ciudad de McAllen, Texas, y vamos a preparar el disco. ¿Alguien que dediques en especial en estas fechas el concierto de este fin de semana que has tenido en toda la ciudad de Akez, todo el estado de Akez, de Linoise? Claro, pues nadie en especial, pero a todo nuestro público, sí, con mucho cariño nos vamos a dedicar la actuación. Bueno, pues no se hable más y vámonos a escuchar esas grandes canciones y esos grandes temas en la voz del grupo Pegaso del Pollo Esteban. Así que vámonos racita. ¡Suscríbete! 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 No quiero vivir Pero va para lograr Que vuelva a mí por siempre Dejé deje partir Seguir hasta el fin ¡Vamos! Le, le, quise explicar que era solo una broma No me quise ir a escuchar y llorando para ti Tendrán vida, mi amor, en su edad Cantar con el dolor que se resultará aunque quiera vivir Pero hay para lograr que vuelva a vivir por siempre Tendré que partir, seguir hasta el fin Tendrán vida, mi amor, en su edad Ok, muchas gracias, ese malo día la disfrutaron Por ahí las parejas, la disfrutaron? Excelente, muchas felicidades, ok ¡Gracias!